Bueno, señores, ustedes saben la crítica situación que se está viviendo en este momento en la Biblioteca Nacional, donde se produjeron doscientos y pico de despidos. Estoy hablando de esto, hubo una carta primera, una primera carta que firmaron muchos intelectuales en apoyo a los despedidos, ahí firmó gente de todas las tendencias, firmó Beatriz Arlo, Luisa Valenzuela, Ricardo Piglia, Noé Gittrich, Luis Guzmán, Tamara Kamenzain, Martín Cohen, Guillermo Martínez, en fin, muchísimos más. Y se sumó también una carta de intelectuales del mundo ahora hace unos días, con firmas como las de Coetze, que viene ahora para la Feria del Libro, Elena Poniatowska, Marco Gé, Alain Badou. O sea, en ese clima, que está bastante complejo, se inauguró en la Sala Leopoldo Marechal una de las dos muestras que están programadas para este año 2016, Rubén Darío, el modernismo en Buenos Aires. En el año del centenario de la muerte del poeta nicaragüense, se exhiben acá manuscritos, primeras ediciones, originales, fotografías, material aportado por la familia, y también ejemplares del diario La Nación, donde Darío firmó crónicas durante muchísimos años, fue un gran cronista Darío, además de poeta. Todo esto fue planteado por el sobrino, o el nieto, el nieto de Darío, que se llama Martín Katz Darío, bisnieto, perdón, bisnieto del autor, y la Embajada de Nicaragua. Y el objetivo es mostrar la activa participación intelectual de Darío en la Argentina, fundamentalmente en Buenos Aires. Es una muestra muy interesante que les recomiendo ir a visitar. Va a estar hasta junio, e incluía también actividades y charlas en torno a la figura de Darío, pero por lo que me dijeron, ese programa va a quedar pendiente hasta que se resuelva o no la reincorporación de los despedidos. Está Ivonne Bordeloa acá con nosotros hoy, que la invité para hablar de distintos temas, fundamentalmente de Darío, se cumplen los 100 años, tantos aniversarios este año, bueno, también Rubén Darío. Pero bueno, hablábamos con Ivonne antes de empezar. Esta situación en la Biblioteca Nacional, tampoco sé si hay claridad, nos faltan políticas de Estado en la Argentina, esto lo decimos siempre, y en el área de cultura también, cuál es el rol de la Biblioteca Nacional, porque de eso depende también cuántos empleados necesita. Se habló en una época, yo me acuerdo durante el gobierno de De la Rúa, decían es un lugar para investigadores, nada más que para investigadores. Después vino la gestión de Horacio González, que la abrió a muchas otras áreas, armó cursos, muestras de arte, qué sé yo, publicaciones, editó muchísimo. Entonces, claro, eso llevó a que venga más gente, a incorporar más gente. Ahora, si se achican estos planes, obviamente sobra gente, si se quitan estos espacios. Entonces, digo, si tuviéramos un rol claro para las instituciones culturales, nos ahorramos esto de tomar, despedir. Estoy totalmente de acuerdo, que se necesita una política de Estado clara con respecto a cuáles son las funciones y cuáles no son las funciones de las Bibliotecas Nacionales. Claro, de cada organismo, sobre todo organismos tan importantes. Claro. Ahora, cuando se piensa que había 350 empleados y llegaron a mil, es mucho. Pero es porque se incorporaron todas estas actividades. Si ahora se recortan las actividades, obviamente va a sobrar gente. De las cuales hay que, sobre todo, me parece que elogiar lo que se hizo en materia de ediciones, ediciones de revistas, etcétera. Eso fue un trabajo invalorable. Así como otras cosas, como lo de Carta Abierta, que uno se queda de alguna manera. Estoy de acuerdo, Carta Abierta se reunía en la Biblioteca Nacional y no es el lugar, ¿cierto? Para una actividad partidaria. Claro, claro. Es un organismo público. Pero todo esto habría que discutir. Exactamente, exactamente. Ponernos todos de acuerdo en cuál es el rol de cada organismo. Exactamente, exactamente. Y ahorrarnos esto, se incorpora gente, después se la echa. Claro, claro. Y realmente es tristísimo. Yo fui a la inauguración de esta muestra de Darío y justo ese día había en la plaza, esa plaza preciosa que era en la entrada de la biblioteca, había un recital de poetas y uno veía a las familias, los chicos. De los chicos echadas, de la gente echada. De la gente echada. Y decía, porque es tristísimo y por qué tenemos que pasar por esta situación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sería bueno discutir de una vez una política de Estado y que todo el mundo esté de acuerdo. Fue muy impresionante igual la cantidad de firmas. Sí, 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 yo también firmé. Pero es una pena que inaugure Mangel con este chaparrón de contento. Claro, porque la semana que viene se inaugura la Feria del Libro y la inaugura justamente Alberto Mangel, que es el futuro, todavía no asumió. Y quizás no es el responsable de esta ola de despidos, probablemente. Y bueno, pero en cierta manera lo es, porque ya está nombrado, ¿no es cierto? Si no está nombrado, fue anunciado, es el director. Sí, pero la política vino de antes, me parece. Bueno, eso se puede decir. Bueno, cuando él venga ojalá se lo podamos preguntar, me parece que es un tema importante. Porque es un nombre de mucho valor también. Y definir el rol de la Biblioteca Nacional. Claro, 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 claro. Bueno, Rubén Darío, ¿puiste ver la muestra? No, yo no he ido todavía porque acabo de volver de un largo viaje, así que no he tenido tiempo de verla, pero quiero verla. Y bueno, con respecto a Rubén Darío, yo tengo que decirte que yo soy un poco resentida con respecto a mi escuela y al grupo cultural donde yo me moví cuando niña y cuando adolescente. Porque a mí Rubén Darío me lo hicieron conocer como una especie de pintor de abanicos, como un cursi, como alguien así. Y la verdad es, cuando vos pensás, la divina Eulalia con sus terzas manos, una flor destroza, etcétera, etcétera. La verdad es que, bueno, y a mí me lo hicieron como reducir a esa imagen decorativa. Y después me fui dando cuenta con el tiempo que Rubén Darío era un genio, era realmente un genio. ¿Un genio? Cuando acaba el siglo de oro, después viene un páramo en la literatura española, en la literatura de lengua española, que se prolonga hasta fines del siglo XIX, hasta la generación del XXVII, cuando aparecen Machado y Alberti y Lorca, etcétera. Pero antecediéndolos a ellos llega Rubén Darío. Rubén Darío rompe y de golpe es como una especie de océano que estalla de lengua y de poesía y de fantasía y de novedad. Porque realmente lo moderno en Rubén Darío es el descubrimiento de que el español abriga muchísimos más continentes de lo que se había sospechado hasta ese momento. Es decir, una ruptura maravillosa. ¿Pero qué pasa hoy con la poesía de Darío? Bueno, yo creo que todavía hoy, ¿no? Todavía hoy, si lo escuchás. ¿Tiene vigencia? Pero sí, pero sí. Francisca Sánchez, acompáñame. Pero tiene cosas preciosas. Rubén Darío, o la mirada, o el lecho, la blancura, que resplandecía también en ese lecho. O, ahora me voy a olvidar, ese poema que se llama Metempsicosis, que es precioso. O el famoso, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, García Párquez, decía que era el mejor poema de la lengua castellana. Porque ese es el problema. Nos lo hicieron ver como una especie así de gran fantasma decorador de ambientes. Pero no, él era un hombre que además de tener el don del ritmo extraordinario, se preguntó por la conciencia, por la conciencia del lenguaje, por la conciencia de lo que era el mundo hispánico. Y además él también restableció, o estaló, mejor dicho, el sentido de que los pueblos originarios tenían mucho que decirnos, estéticamente y filosóficamente. Y eso era nuevo, totalmente nuevo. Y además él incorporó lo francés, lo español, hizo como una especie de gran caldera de todo eso y renovó por completo. Y el modernismo de él no era un modernismo que tuviera que ver con el progreso tecnológico, con el progreso industrial. Tenía que ver con una nueva manera de manejar el lenguaje de una gran libertad, de una gran apertura, de un gran cosmopolitismo. Él era totalmente antinacionalista. Él odiaba a Elliot, por ejemplo, porque él hablaba de una especie de humanidad, donde la gente se conjugaba a través de los lenguajes y no a través de las fronteras políticas. ¿Quién fue el gran discípulo de Darío en la Argentina? Lugones. Lugones. Lugones sobre todo, del plano sentimental, etc. Pero Lugones también le pasa eso, es esa poesía grandilocuente, ¿no? Sí, pero a veces también una gran poesía. También una gran poesía. A nosotros nos han enseñado muy mal la poesía. Yo tengo un gran resentimiento con la escuela secundaria. A mí me hicieron odiar a Gabriela Mistral, me hicieron odiar a Alfonsina Storni. ¿Te acordás las cosas espantosas que estudiábamos de ellas? Y todo poeta tiene momentos débil, decimos. Pero de golpe, ¿por qué te van a enseñar los mediocres cuando tienen esas grandes escaladas? ¿Y por qué será, digo? Porque los mediocres son los que hacen las críticas literarias y los manuales de literatura, desgraciadísimamente. ¡Guau! Es fuerte lo que decís. Y es cierto. Bueno, dijiste que estuviste de viaje, estuviste en el Congreso de la Lengua, en Puerto Rico. Acá hablamos, vino el otro día Josefina Delgado y planteó una serie de cosas, lo pudiste ver. Planteó una serie de cosas desde lo político, políticas de la lengua, que es interesante. Sí, fue muy interesante. Comparado con Rosario, donde yo también estuve, me pareció... Ah, en Rosario 2004, ¿se acuerdan? Sí, me pareció un Congreso más viviente, más interesante, más polémico y también más poético. Hubo más poetas y hubo grandes escritores. Estuvo Volpi, estuvo Morábito, estuvo Padura, estuvo un extraordinario poeta español que yo no conocía, Álvaro Pombo, que se lució muchísimo en una ponencia sobre Juan Ramón Jiménez. Entonces, fue muy viviente y muy polémico porque, claro, esas canciones desdichadas del rey y cuando se dijo, por ejemplo, que era la primera vez que el Congreso se realizaba fuera de las fronteras de la gran nación hispanoamericana y los puertorriqueños quedaron siderados de ira porque si alguien ha luchado por el lenguaje español son los puertorriqueños que tuvieron que enfrentarse con los americanos. Cuando fueron vendidos por España a Estados Unidos, los norteamericanos querían que se impusiera el inglés como lengua en las escuelas secundarias, en todas las escuelas. Y ellos pelearon hasta que consiguieron que la enseñanza fuera español o bilingüe. Hoy es bilingüe. Sí, lo que es interesante en Puerto Rico es que no solo es hispanohablante, es perfectamente bilingüe, todos hablan perfecto inglés y perfecto español. Son tres millones de habitantes en la isla. ¿Podés contar un poco? ¿Vos sabés esa historia? ¿Fue vendido ese territorio? Sí, cuando fue la pelea de Cuba, cuando España pierde Cuba junto con Cuba, vende Puerto Rico a los estadounidenses. Y los estadounidenses trataron siempre a los puertorriqueños como ciudadanos de segunda clase. ¿Vos sabés que los puertorriqueños no votan para presidente en Estados Unidos? No votan, porque es un estado asociado. Estado libre asociado que es un amarracho, es un limbo colonial. ¿Qué es eso? Es un limbo colonial, realmente. ¿Qué categoría es eso? Es una categoría que no existe. Vos sabés que cuando vas al aeropuerto y vos decís en esas máquinas que te ponen para imprimir tu ticket definitivo, te dicen cuál es su destino y vos decís qué país, Estados Unidos, qué estado dentro de Estados Unidos, y vos pones Puerto Rico y la pantalla se borra, porque resulta que Puerto Rico no está listado entre los estados de Estados Unidos. Y tampoco está listado como país independiente. No, entonces no existe. Pero no es notable, digo, después de la charla del otro día con Josefina Delgado pensábamos, ¿por qué eligió la Academia de Letras Española y el Instituto Cervantes que organizan el Congreso? Yo tengo una teoría sobre eso. ¿Por qué eligieron este lugar tan conflictivo? A mí me parece que lo eligieron porque es una especie de punta de lanza sobre un gran proyecto, un enorme proyecto y un proyecto económicamente muy eficaz que tienen los españoles, que es la enseñanza del español en el extranjero. Y me parece que ellos utilizaron bien a Puerto Rico como base, digamos, de invasión. El español ya está instalado en Estados Unidos. Hay más hablantes del español en Estados Unidos que en España mismo. Pero Estados Unidos, España gana una enorme cantidad de dinero por año con la enseñanza del español, los cursos, los manuales, las gramáticas. Ahora el famoso test de aptitud para hablar español, para manejar español. Que dan un título. Que dan un título. Pero vos sabés cuánto cuesta inscribirse para ese test. Entre 150 y 200 euros. Claro. Y cuentan, este año dicen que van a tener 300.000 inscriptos. Así que vos calculás 200 euros por 300.000, fíjate lo que significa eso. Lo que reporta la enseñanza del español a España supera lo que reporta el turismo. Ahora, digamos a favor de los españoles que ellos lo vieron y lo hicieron. Nosotros también podríamos haber tomado ese lugar. Lo podríamos haber hecho y perdimos la oportunidad de Brasil, por ejemplo, que es imperdonable. Porque Brasil estaba al lado nuestro, llegaron los españoles y lo que se enseña ahora en Brasil es español de España y no nuestro. Hay una política de la lengua en España, que eso se ve también en las ediciones de libros, en un montón de cosas. Es un lugar que nosotros podríamos tener y no tenemos. Sí, sí, sí. El Instituto Cervantes tiene sede en todas las ciudades importantes del mundo. Creo que hasta en Tokio. Sí. ¿No es cierto? Acá lo tienen Rosario, pero no en Buenos Aires. Claro, pero ellos han tomado ese lugar, los españoles. Sí, sí, sí. No Latinoamérica. Y ellos tienen mucha esta historia de que somos 500 millones de hablantes, etcétera, etcétera. Pero también allí hay que ver que hay también los puntos flojos. Es decir, por ejemplo, el machismo de los españoles es feroz. Cuando vos ves, por ejemplo, que en las plenarias son menos del 10% de los ponentes en las plenarias, en las reuniones plenarias que se hacían en un enorme edificio al lado del Sheraton, etcétera, menos del 10% eran mujeres. ¿Y vos qué hiciste ahí? Yo estaba no en las plenarias, sino en las laterales, estaba en una mesa, en un panel sobre filosofía y lenguaje y ahí éramos menos del 20% también éramos mujeres. Eso no ocurre en ningún otro congreso. Ya no pasa. Y además lo que pasa es que hay una total falta de conciencia. El 80, 90% de la audiencia eran mujeres. ¿Pero vos crees que alguna mujer se daba cuenta de esta inversión de la pirámide extraordinaria? Y de las mejores ponencias fueron hechas por mujeres, porque las mujeres que llegan a esos lugares tienen que ser excelentísimas. Claro, para llegar hasta ahí tenés que ser... Estaba Luce López Barra, una puertorriqueña, que dio una ponencia sobre lo sobrenatural en Borges y en El Quijote. La gente se puso de pie para aplaudirla. Fue extraordinaria la ponencia. Nada más que a ella. Hay una posibilidad de que el próximo congreso de la lengua, que creo que va a ser dentro de tres años, se haga en Córdoba. Eso me dijeron, sí. Y la están peleando con Perú. Con Perú. Sí, sí. Puede ser que vaya a Perú, que creo que tiene posibilidades, porque nunca se hizo en Perú. Sí. Y en la Argentina ya se hizo en Rosario. Sí, sí. Pero sería interesante que volviera a suceder. Y ahí plantear esto, y plantear este tipo de cosas. Y plantear estas cosas, y bueno, sobre todo la lengua, ¿no es cierto? Y el lugar de Latinoamérica en toda esta historia. Y también mirar un poco la parte política, porque la verdad es que el despilfarro que fue ese congreso, nos pagaron pasajes de primera clase, nos llevaron al Yerato, nos tuvieron cinco días en el Yerato, banquetes, fiestas, orquestas, bailes. O sea, para esto hay dinero. Pero muchísimo. Y Puerto Rico es un país en bancarrota. Deben 70 mil millones de dólares por exceso de gasto público y por exceso de corrupción. Pero ¿quién pagaba? ¿Puerto Rico o España? Pagaba la Academia Real Española, el Instituto Cervantes, que tiene muchísima plata, el gobierno de Puerto Rico y la Academia de Puerto Rico. También es. Y vos ves que ellos están fundidos realmente. Estaban conformes, estaban contentos de que se hiciera ahí el congreso. Sí, pero porque estábamos en una especie de islote dentro de la isla. Y la isla misma es una isla muy afluyente, porque el turismo funciona muy bien. Pero más de la mitad de la población de Puerto Rico está en Estados Unidos y está condenada a ser despreciada. Hubo dos ponencias muy interesantes, porque de algo que no se habló, porque este tabú es el desprecio al idioma español de los americanos, de los estadounidenses. Y ahí hubo dos, David Jais, que salió un artículo en India de esta semana, y John Lipsky, que hablaron del desprecio al idioma español y a los hispanohablantes en Estados Unidos, con Trump y toda la compañía, pero también el problema con los mexicanos, con los puertorriqueños, con los cubanos, etcétera, etcétera. El idioma español creo que es el tercero en el mundo. El tercero, después de la iglesia y el chino. Pero es el idioma de Latinoamérica, o sea, es el idioma de los pobres. Claro, 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 pero es un idioma que tiene mucho que decir. Como decía Rubén Darío, cuidado, vive la América española. Bueno, ahí unimos los dos temas, el Congreso y Darío, un cierre para la nota. Y la biblioteca, tema nunca nos falta. Muchísimas gracias, Ivonne, por haber venido. Muchas gracias a vos. No se vaya que ya volvemos. Ahí está Federico Jambé, en el próximo bloque. No se vaya que ya volvemos.